El día 23 de diciembre, Analu sale para asistir a una reunión en la iglesia de su congregación. Pero nunca llegará. He venido para devolver a unos padres a su niña desaparecida. Es inútil darle vueltas. Así solo perdemos el tiempo. Y ese tiempo le pertenece a Analu. ¿Por qué a ella? Casi nunca hay un porqué. Ayudadnos a traerla de vuelta a casa. Es el mal el verdadero motor de una historia. ¿A dónde lleva esta carretera? A ninguna parte. Muere en el valle. Demasiada tranquilidad, Mata. No lo sabía. ¿Dónde estuviste el día que desapareció esa niña? Los medios han olfateado la noticia. Pronto llegarán en masa. El hombre que buscamos no improvisa. Es astuto, escurridísimo. Podría estar aquí esta noche. Señor Vogel, cuéntenme, entonces, ¿de quién es la sangre que hay en su ropa? En medio de estas montañas creían que estaban a salvo. Creían que el monstruo había venido de fuera. Pero en el fondo de su corazón albergaban la sospecha de que el mal hubiese estado siempre entre ustedes. Guadalajara Taodos Tuannah Tuannah Y Questro Taodos Questro Tuannah